Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Culturales. Este jueves comienza la primera Feria Nacional del Libro. Se desarrollará en Casa de la Cultura, desde las 10 hasta las 23 horas. En el primer día, es decir, este jueves 12 de septiembre, además de la presencia de las 36 editoriales, se suman a las 11 horas, Federico Falco, entrevista pública con alumnos y público en general. 18 horas, reconocimiento a Luis Recia, por Ricardo Ulises Miranda. 20 horas, Eduardo Belgrano Rawson, presenta su libro de relatos, Vamos Fusilando Mientras Llega la Orden. 21 horas, Eduardo Sacheri, guionista de las películas El Segreto de Sus Ojos y Mete Gol. Habrá además actividades simultáneas en cine, carpa infantil, cómics, talleres y ronda de poesías. Acércate a disfrutar de la primera Feria Nacional del Libro. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Información en movimiento. ¡Suscríbete!